Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a esta subcápsula, lo de conversaciones. El día de hoy estoy muy contenta de tener aquí con nosotros a un invitado muy especial. Él es el doctor Adrián Rodríguez Ameida, nuestro delegado en Chihuahua. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a esta subcápsula. Muchas gracias, Mayeli. Muy agradecido por la invitación y con el gusto de saludarte. El gusto es de nosotros que nos acompañe. Pues, delegado, me enteré que le pasó un caso muy importante en la delegación. Este es un caso que viene en nuestra revista septiembre-octubre. No se la pierdan porque ahorita nos va a hablar un poquito él de la situación que vivieron en la delegación y que todos podemos pasar por ello. Entonces, pongan atención. ¿Qué nos podría comentar del caso, doctor? Bueno, pues gracias por el espacio de difusión para poder platicarles de esta contribuyente que acude con nosotros a principios de este año con un problema solicitándonos el servicio de asesoría y representación legal. Esta contribuyente se entera a través del registro público de la propiedad que su bien inmueble, su casa habitación, fue embargada por el servicio de administración tributaria y no solamente embargada, fue adjudicada al fisco federal. Ella se entera de esta situación cuando va y solicita un certificado de libertad de gravamen y resulta que la casa ya no es de su propiedad, que ya pertenece al fisco federal. No. En este caso, en el área de representación legal, en el área de defensa, ahí en la delegación Chihuahua, una vez analizado el tema, nosotros decidimos por presentar un juicio contencioso administrativo con fundamento en el artículo 17, fracción segunda, inciso C, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 120 y 128 del Código Fiscal de la Federación. Ellos reclamando que la contribuyente afectada nunca había sido parte del procedimiento administrativo de ejecución. A ella jamás se le había notificado actuación alguna y, por tanto, ignoraba este procedimiento. Ella resultaba ser, pues, una tercera ajena al procedimiento. Con base en ello, nosotros presentamos la demanda de nulidad y, desafortunadamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelve sobreseguiendo el juicio, toda vez que la demanda de nulidad, según ellos, se presenta de forma extemporánea, en virtud de que el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación establece un límite de temporalidad para aquellos casos donde se vaya a presentar un recurso por terceros o un juicio de nulidad por terceros, ellos tienen como máximo de tiempo el que se haga antes de que se adjudiquen los bienes al Fisco Federal, antes de que se enajenen fuera de remate o antes de que se adjudiquen los bienes en un remate a quien nos adquiera, ¿no? Y entonces, pues, se desecha la demanda y la contribuyente, pues, continúa con su problema. ¿Hasta la fecha? No, no, no. Ah, no, ya va. No, usted ya entra al rescate. Sí, claro. Esa fue la primera instancia que nosotros agotamos. Perfecto. No, pues, que es interesante situación para la contribuyente. Claro. Lo que estoy entendiendo es que no es legal que una autoridad federal embargue a una persona contribuyente tercera por algo que no es de supertenencia, ¿no? Es un poco lo que está comentando. Sí, claro. Desde luego, en este caso, el embargo que hizo la autoridad fiscal no es legal en virtud de que se violentó lo dispuesto por el artículo 151 del Poderio Fiscal de la Federación, mismo que establece categóricamente que el embargo sobre bienes, perdón, que el embargo debe recaer sobre bienes que sean propiedad del deudor. Y en este caso, el embargo de esta propiedad fue sobre un bien de un tercero ajeno al crédito fiscal. Perfecto. Y entonces, incluso no solamente se hizo sobre un bien ajeno al deudor, sino que además el propietario del bien inmueble que fue embargado ni siquiera tenía conocimiento de este hecho. No, pues, peor aún. Y bueno, siguiendo esta narrativa, ¿me podría puntualizar como más a fondo qué estrategia siguió la delegación? ¿Llegó la contribuyente y PRODECON llegó a Hawaii? ¿Cómo la pudo ayudar? ¿Cuál fue la estrategia de defensa? Bueno, después de promover el juicio en unidad, donde se emite una resolución sobre siguiendo el mismo por extemporaneidad, nosotros lo que hicimos fue promover un juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Circuito, donde lo que reclamamos fue precisamente la ilegalidad y arbitrariedad del embargo realizado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que la contribuyente nunca había sido notificada de estos actos de ejecución sobre un bien de su propiedad. Y mucho menos había que un tercero tuviera un crédito porque además este tercero que adeudaba ni siquiera tenía relación con ella. Y entonces, si bien es cierto que el artículo 128 del Código Fiscal Federal establece este límite de temporalidad para que tanto el recurso de revocación como el juicio de nulidad se puedan promover antes de los tres supuestos que vimos, también lo es, que es en aquellos casos donde el contribuyente tiene conocimiento de los actos. Y si tienes tu conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución, pues tienes la posibilidad de hacer valer tus derechos. No siendo el caso el de la contribuyente que nos solicita el servicio porque ella no tenía conocimiento alguno. Entonces, en ningún momento del procedimiento pudo hacer valer sus derechos como para poder reclamar la propiedad del inmueble. Entonces, nosotros lo que reclamamos en el juicio de amparo fue precisamente eso, que a ella no le aplicaba la excepción de la temporalidad porque ella no había tenido conocimiento alguno del procedimiento. Entonces, en ningún momento estuvo en aptitud de hacer valer sus derechos. Afortunadamente, en el juicio de amparo se concede la protección de la justicia federal para la contribuyente y se emite una sentencia para el efecto del que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje sin efecto la sentencia que había emitido donde se declaraba el sobreseguimiento se admita la demanda y se fuera a resolver sobre el fondo del asunto. Y en este caso, el tribunal en cumplimiento de la ejecutoria efectivamente deja sin efecto su sentencia original emite una nueva sentencia en cumplimiento de este amparo y efectivamente analiza el fondo del asunto y resuelve la nulidad disillana con lo que se reintegra el patrimonio de la contribuyente en su casa habitación que era la que había perdido su patrimonio al final. Sí, claro, por una afectación directa al patrimonio de la contribuyente sin duda alguna. Y la primera resolución que dio el Tribunal Federal de Justicia cuando no le dio la razón a la contribuyente, ¿qué alegaba? ¿Por qué no le dio la razón a la primera? La razón fue porque específicamente como te lo había comentado ellos manifestaron que la demanda de la contribuyente había sido extemporánea toda vez que no había sido antes de que se adjudicara al Fisco Federal el bien de su propiedad. Entonces, porque el artículo 128 señala esa temporalidad, ¿no? Tú puedes presentar un recurso de revocación por terceros o un juicio de nulidad por terceros antes de que se adjudiquen los bienes en favor del Fisco Federal y ella lo hizo con posterioridad hasta que se enteró que ya no tenía casa, ¿no? Que la había perdido en una adjudicación como consecuencia de un embargo y remate. Es que qué terrible. O sea, no me imagino que de un día a otro te notifiquen que ya no tienes casa por una situación que tú desconoces por completo. Y la verdad es que este caso no fue tan grave porque hay ocasiones en donde el propietario de un bien se entera que ya no es propietario cuando van y lo desalojan. Entonces, se ha pasado. Afortunadamente, ella tuvo que hacer un trámite en el registro público de la propiedad y allí se enteró que su casa había sido embargada y había pasado a propiedad del Fisco Federal. Por eso pudo actuar. Perfecto. Pues, realmente eso es PRODECON. Como este es un caso de éxito en donde PRODECON protege, en este caso a través de nuestro delegado y de las oficinas de Chihuahua, protege a una persona contribuyente que ha sido violentada en sus derechos tributarios, fiscales. Y, bueno, para concluir, nos podrían comentar como brevemente cómo está la persona, cómo se sintió después, porque la conclusión del caso, pues, ya nos lo dijo, ¿no? Le fueron regresados sus bienes, su patrimonio, su casa, pero, ¿qué pasó después? Bueno, aquí la conclusión es que, en primer lugar, la contribuyente fue resarcida en sus derechos y en su patrimonio. Pero, además, de la importancia de esto, donde se respectó el principio de legalidad y de justicia, tenemos que esta sentencia nos puede ser útil como precedente para casos similares, donde a diversos contribuyentes que se vean en la misma situación, al momento de presentar sus medios de impugnación puedan promover el recurso de revocación o juicio de nulidad sin verse en la necesidad de, perdón, sin verse en la situación de que les puedan sobreseer el mismo por seres temporáneos, sino que ya tenemos el precedente del colegiado donde establece que para esos casos donde el contribuyente no fue partícipe del procedimiento administrativo de función, no tiene por qué aplicarle la limitante de la temporalidad. Puede hacer valer el recurso de revocación por terceros o el juicio de nulidad por terceros en cualquier momento, no importa que los bienes hayan sido adjudicados al fisco federal, se hayan enajenado en remate o incluso se haya fincado el propio remate, puede ser en cualquier momento, no hay esta limitante para aquellas personas que no fueron parte del procedimiento administrativo de ejecución. Claro, yo creo que esa es la importancia de este caso de éxito que no tan solo se le regresaron sus derechos a una persona contribuyente, sino que también sirve de precedente para otros casos similares a estos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues estamos por terminar, espero que les haya encantado este caso de éxito y que les sirva de referencia a todos los que nos están viendo, abogadas, personas, abogados, personas contribuyentes, pues todas las personas que se encuentren en una situación similar, pues ya saben que la OECODE está para defenderlos. No sé si quiera comentar algo para cerrar. Pues nada más agradecerles el espacio y reiterarles a los que nos escuchan y nos ven que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier situación que tengan frente a una autoridad fiscal en cualquiera de los temas, acudan con nosotros, estamos para ello, esto es nuestro objetivo de trabajo y reiterándoles que nuestros servicios son totalmente gratuitos, profesionales y gratuitos. Muy profesionales, pues sí, pues muchas gracias, vino desde Chihuahua a estar aquí con nosotros, le agradecemos muchísimo doctor y aquí los esperamos. Hasta luego. Bye. Buenos días.